Yes, yes Me dejaste una colección de penas y heridas Que te perdone jamás lo esperes Ya tengo claro que de amor nadie se muere Que te perdone no ni los sueños Es más probable que un barco vuele Que el sol se apague Que el mar se queme Que un día volare O que el infierno se congele Este es el sonido de la cumbia ¡Ah! ¡Ahí! ¡Bailando mami! ¡So! ¡Ah! ¡Ah! Choque en la casa con los yes, yes Hay cosas que tienen que ser irrepetibles Ya entendí que estar sin ti es preferible Y ahora resulta que quieres volver nuevamente conmigo Aunque no ande con nadie, te prefiero en mi olvido Que te perdone jamás lo esperes Ya tengo claro que de amor nadie se muere Que te perdone no ni los sueños Es más probable que un barco vuele Que el sol se apague Que el mar se queme Que un día volare O que el infierno se congele Que el sol se apague Que el mar se queme Que un día volare O que el infierno se congele Que un día volo